Escuchamos la palabra de Martín Insaurral, de Jefe de Gabinete Bonaerense. Seguimos hablando de la actualidad argentina. Mucho se ha debatido en términos políticos la situación del campo entre el año pasado y este año, la respectiva liquidación de las divisas. Lo cierto es que el campo se acerca ahora a un nuevo año récord en cuanto a la cosecha, un ingreso de divisas del sector agropecuario que podría llegar a superar los 40.500 millones de dólares este año y significaría otro récord histórico, ya que se ubicaría por encima de los 38.000 millones de dólares del 2021. Así lo informó la Bolsa de Comercio de Rosario en base a datos del mercado único y libre de cambios del Banco Central. Estos datos reflejan, por supuesto, que entre enero y junio se alcanzaron los 22.093 millones de dólares, lo que significa así un repunte del 9% interanual y un máximo histórico para ese lapso. El campo argentino proyecta de cara a este año exportar más de 40.000 millones de dólares. Y ya está. Gracias.